Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Qué bonito que la linda gente ya nos venga buscando por las calles principales. Ya nos quedamos, ya nos vienes, ya nos vienes. Ahí vienen los desconocados, los niños que no se han pañado les venga llevando. ¡Ay! ¡Puedo volar con esto! Jajajaja ¡Vola! 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 Black Happ is coming for the shoulder, the shoulder! ¡Suscríbete al canal!